Yo no voy a cometer el mismo error que hice en el arranque de la entrevista, no voy a empezar preguntando yo por las dudas que me desarmen todos. Leo, te paso la pelota. Me quedé pensando en lo que decía de Posadas, que decía que hay una crispación a la cual usted mismo se siente violentado a veces por esa crispación y ponía el foco en un Uruguay que se cortó con el golpe de Estado, que dejó de buscar acuerdos y que, bueno, primero hubo enfrentamientos políticos violentos y luego hubo una dictadura de 12 años. Rubio decía, no es para tanto, no hay grieta, no hay brecha, hay cierta crispación y faltan un par de acuerdos políticos en algunas áreas. Cuando dijo eso, yo enseguida pensé en la educación. Es uno de los lugares donde yo veo más esa crispación de la cual habla Posadas. En otras áreas no veo la misma crispación, digamos. De todas maneras, hay una enorme diferencia con los 60, cuando nos enfrentábamos a bombazos, a los tiros, digamos. Esto es otra cosa, digamos. Pero mi pregunta va, entonces, tratando de unir los dos puntos de vista y también lo que dijo Berti, quizás es mi vivencia personal también, me da la impresión que cuando salimos de la dictadura había una especie de consenso de que no podíamos volver a repetir nada de aquello, entonces se cuidaban algunas cosas de no caer en descalificaciones, es decir, estaba muy presente lo que habíamos vivido, estaba muy presente el horror y esa larga década de falta de libertad que fue el foco final que puso Berti, la libertad que se había perdido. ¿Qué pasó? Es decir, y ahora estamos en una crispación que está lejana de los 60, pero de alguna manera sí es mucho mayor de la que tuvimos a la salida de la dictadura y en los 90, en fin. Está como tensándose la cuerda. ¿Eso es porque hay una generación que no le hemos sabido transmitir lo que tenemos más años, lo que vivimos, la dictadura no le hemos sabido transmitir lo que hay que cuidar o el peligro que representa tensar tanto la cuerda? Depende, porque yo creo que quizás nos olvidamos un poco del pasado relativamente reciente, ¿no? Si yo tomo el gobierno del doctor La Calle Herrera, o sea, La Calle Padre, ¿no? Tuvimos diferencias enormes desde el punto de vista programático. Pongamos sobre... Las empresas públicas, sí, claro. Las empresas públicas y todo lo demás. Hubo diferencias muy grandes. Ahí estaba con Berti y con Traposadas, ¿no? Bueno, pero hubo diferencias muy grandes, ¿no? Entonces, pero no llevaban a que uno calificara la situación como de la brecha o de... La grieta. La grieta o cosas por el estilo. Eran diferencias político-programáticas. Ahora, también hubo diferencias político-programáticas muy fuertes de la oposición en aquel momento con lo que fue las líneas centrales de los gobiernos del Frente Amplio. Y también las hay hoy. Y eso es parte de la legitimidad política. Son distintas maneras de ver el país y su futuro. Y eso es lógico. Eso es relativamente lógico. Pero podría haber, o debería haber, quizás, sobre algunos temas, ¿no? Una búsqueda de acuerdos. Nosotros lo hemos intentado, por ejemplo, en el tema de seguridad. No lo hemos conseguido, ¿no? No lo hemos conseguido. Yo no le atribuyo la responsabilidad a nadie. Digo, pero no lo hemos conseguido. Es un gravísimo problema que tenemos. Podríamos haberlo buscado y, en realidad, hemos estado bastante atrás en política internacional. Pero en política internacional, ¿qué es? Estoy tocando su predilecta. Mi cuerda. Su cuerda. En política internacional, en realidad, no se ha logrado avanzar. Tuvimos cinco horas con el canciller y mi resumen era cero. Cero. En las cuestiones sustantivas. Pero las diferencias siempre van a haber. La cuestión es cómo las procesamos. Porque no podemos esperar que coincidan y no sería deseable que coincidan tampoco. Busquemos los temas o algunos temas en los cuales una política de largo plazo puede ser importante. Por ejemplo, la diversificación productiva. El Uruguay avanzó mucho en el agro y en las cadenas agroindustriales. En la energía. En la energía diversificó su matriz energética. Que si el mundo hubiera hecho lo que hicimos nosotros, no tendríamos el tema climático que tenemos en la actualidad. Si lo hubiera hecho, mucho antes. Nosotros también antes. Ahora, en realidad, podemos elegir o deberíamos elegir otros temas u otras cuestiones en las cuales tener políticas de largo plazo. Yo digo, la diversificación productiva. ¿Eso qué significa? Que hay mucha inversión en investigación y desarrollo. Mucha. Yo apostaría, y vengo predicando esto desde que comencé a trabajar en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, allá por el 2000. Y de ahí salieron muchos productos. No míos, sino de acuerdos partidarios. Salió, por ejemplo, el Instituto Pasteur. ¿De qué? De acuerdos partidarios que se hicieron bajo el gobierno de Jorge Valle y que después avanzaron notablemente y lo vimos en la pandemia. Nosotros tenemos una posibilidad enorme por ese lado. Dado que estamos tan trancados en materia de avances en integración regional y en otros acuerdos, ¿no? Busquemos aquellas cosas en las cuales el Uruguay puede tener ventajas relativas. Ahora, me quedé pensando y volviendo al tema por el cual los convocamos. En la salida tampoco estuvimos de acuerdo porque el Partido Nacional no participó del Pacto del Club Naval, por ejemplo. Y después en el otro gran mojón que fue, hasta hoy discutido, la ley de caducidad, que fue la que rompió la transición. El Frente Amplio la votó en contra y, bueno, el Partido Nacional se dividió. Posadas votó en contra, creo, en el Senado, ¿no? No la votó, ¿no? Ya que estamos en el tema... Entonces, también ahí no hemos tenido... Quizás tiene que ver que no hemos tenido consensos en la salida y en el modo en que salimos. Lo que dice Ferdinand Braudel, que es un maestro de la historia, que hay que mirar la historia en los largos trazos, la longue durée. La salida de la dictadura tuvo momentos de mucha discrepancia o no coincidencia. Mucha tensión, ¿no? Sí, pero ese es el proceso. Después la cosa sigue y está, digamos, lo que yo creo que es doctrinariamente la esencia de lo que estamos hablando, de lo que es la política, que es el discurso de Wilson en la esplanada. Que dice, yo voy a dar... Y el que habla es el que fue víctima de una, digamos, no digo de una estafa electoral, pero de un chanchullo más o menos bien armado. Porque eso fue la verdad. Él dice, este gobierno, estamos en desacuerdo de este gobierno, pero vamos a ayudar a este gobierno. Y no solo vamos a ayudar en las cosas que estamos de acuerdo, en las que no estamos de acuerdo, pero no hieren las cosas esenciales, también vamos a ayudar. Ese es un discurso fantástico. Establece un mojón doctrinario y además un compromiso partidario para el Partido Nacional, que fue casi toda la vida oposición. Apoyamos lo que el pueblo eligió. Me parece que eso es sumamente importante. Hay otra cosa que quiero... ¿Me da un minuto más? Adelante. No, lo que dijo Rubio está muy bien. O sea, hay una cantidad de cosas en las cuales se han conseguido acuerdos. Pero no sé si son... No se conocen, no se... Lo que es estridente y cotidiano son los desacuerdos. Y ahí hay una cosa que puede ser también un elemento para tomar en cuenta. No es un atenuante, pero es una explicación. Cuando en un país X, y es lo que se está dando ahora en Uruguay, las dos fuerzas políticas más importantes están casi parejas. Le falta cada uno un poquito. Si gana un poquito, pierde un poquito. Entonces se acabó el horizonte. Lo único que hay es, consigo este poquito para ganar. Entonces la retórica se pudre, se hace muy barata. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que están ahí. Eso viene pasando desde hace bastante tiempo, ¿no? Las diferencias chiquitas entre los distintos... Pero ahora están muy chiquititas. En este último periodo y este que viene, ¿no? Por una ilusión, la palabra perdí. Yo creo que... Yo en realidad creo que nos estamos olvidando de algunas cosas. No intencionalmente, sino porque el deseo de ser abarcativo a veces lleva inexorablemente a eso. Nos olvidamos de los dos años de pandemia. De un gobierno que tuvo... Que arrancó y se encontró con una situación absolutamente impredecible o en su extensión y gravedad. Y eso naturalmente creó un freno a lo que podía ser una acción incisiva desde el primer día. Eso tenemos que tenerlo presente porque no sería justo no hacerlo. Esa es la precisión. Otra precisión, y casi diría precisión cualitativa. No fue solo Wilson el que estuvo, que no pudo participar en la elección. Tampoco pudo participar Serena y tampoco Jorge Valle. De manera que por ahí también hubo una justicia repartida o una injusticia repartida. Otra precisión. Bueno, me parece que hoy día esta unión del sindicalismo con un partido político no le hace bien al sistema. Y lo digo con mucha, diría, convicción y preocupación. Porque, y sin evocar episodios históricos que abonarían la tesis de la inconveniencia de ese tipo de asociación. Yo creo que los intereses de un partido político tienen que ver con un compromiso básicamente de ideas y de proyectos acerca de las grandes soluciones y de las formas de trabajar en el sistema democrático. El sindicalismo tiene otra función. Tiene la función de defender básicamente la independencia de los intereses respecto de la acción pública o de la acción privada. Es decir, hay una actitud en los sindicatos que lo coloca como un agente movilizador de recursos humanos agrupados que encuentran en ellos la manera de defender sus derechos. Eso ha sido históricamente así y seguirá siendo históricamente así. Entonces, esta suerte de coalición, para ampliar la palabra de Moab, entre partido político y sindicato, con un discurso único, porque vamos a entendernos y vamos a ser realistas, nada de lo que el sindicalismo pueda proponer o proponga va a encontrar mejor socios que el Frente Amplio. Entonces, digamos, ¿ha nacido otra coalición ahora? ¿Es la coalición sindicalismo-partido político? Este es un tema también, porque este es un tema que hace a la organización institucional y al sentido institucional. Y me parece que es un elemento a tomar en cuenta. Quería hacerlo como una anotación. La palabra ahí hay que dársela rubio, inevitablemente. Una mirada distinta, ¿no? Creo que no es... Era natural. No es tan así, es como si yo dijera, hay una simbiosis entre determinados intereses empresariales y los partidos de la coalición. Que lo veo expresado a través de decisiones parlamentarias y demás, ¿no? Son individuales. Por ejemplo, el puerto. Ahora están protestando los exportadores por lo que les avisamos. Me cansé de hablar de que en realidad ese acuerdo que habían hecho con Cato de Nati dándole un monopolio, contrariamente a lo que había hecho Jorge Valle y a lo que predicó Achubarri, ¿no? Iba a llevar a lo que llevó. Entonces, estas que son diferencias programáticas. Son diferencias programáticas. Y bueno, yo creo que eso es como natural. Pero hay otro elemento que sí abona la rispidez. Y es que la historia reciente, en determinados aspectos, no es lo que sucedió hace 50 años. Es historia contemporánea. Y fundamentalmente en materia de derechos humanos y en el tema de los desaparecidos y demás, es historia contemporánea. Y entonces eso es una fuente de, digamos, de herida no cerrada. Que no es todo en el campo político. Pero es una parte muy importante. Muy importante. Y que no la hemos logrado resolver. Y ahí le pregunto a Posadas, porque usted ponía como ejemplo el discurso de Wilson. Yo tampoco estuve de acuerdo con el pacto del Club Naval, Posadas. Estuvo en minoría en el frente. Pero no, me gustaría preguntarle un segundito a Posadas, porque puso como ejemplo el discurso de Wilson. Wilson fue el que fue al sacrificio apoyando la ley de caducidad. Pero usted como senador creo que la votó en contra, ¿no? Sí. Entonces fue una mala salida, porque cuando Rubio dice estamos arrastrando los temas de derechos humanos desde entonces. Y es una cosa que crispa el debate hoy todavía, es de actualidad. Fue una mala salida la que elegimos. Yo estuve en contra de la ley de caducidad por una razón muy sencilla. Que quizás era demasiado minúscula y por eso se puede discutir mucho. Estábamos en un momento en que salíamos de un periodo en el cual la ley valía poco. Lo que valía era la autoridad militar que golpeaba entonces. Teníamos que restablecer la dignidad de la ley. Y a mí me parece una cosa disparatada de restablecer la dignidad de la ley sacando una ley diciendo que el Estado no podía hacer lo que era su obligación. Y bueno, no es una cosa menor. Pero bueno. Es fundamental, ¿no? Pero las salidas hay que manejarlas con más flexibilidad, quizás, como yo pensaba. Y quizás lo que hubiera que haber hecho era otro pacto, como el de Crunabal, donde estuvieran todos y de una manera no limpiamente jurídica, porque el pacto de Crunabal no tiene nada de limpiamente jurídica. No podía ser. O sea, otra vez, hacer un arreglo diciendo, bueno, este asunto que es complicado, ¿cómo lo manejamos extrajudicialmente? Que es la única manera. Pero ese es el motivo por el cual yo era una botella. Pero eso es secundario. Lo importante es que, digamos así, en la dinámica del pensamiento de Wilson, él establece una base, que es la de buscar lo del discurso de la explanada. Vamos a buscar una manera, un arreglo. Aún en las cosas que no nos gustan, vamos a buscar. Eso es lo que se aplica en la ley de caducidad. Es decir, había un tremendo problema que no iban a... Si ya les avisó Medina, no manden citaciones judiciales porque yo me las guardo en la caja fuerte del comando. Flor de lío. Bueno, entonces, había que buscar una cuestión. Creo que la ley de caducidad, además, es una maravilla de redacción porque no dice el Estado ahora decreta que no puede hacer. La ley de caducidad, el primer artículo empieza diciendo reconocese que en virtud de acuerdos anteriores entre los militares el Estado, la potestad punitiva del Estado caducó. La fuerza de los hechos, ¿no? Dice en virtud de la fuerza de los hechos, ¿no? No. De acuerdos entre políticos y militares ha caducado la... O sea, no dice que el Estado decreta la caducidad. Dice que reconoce que es lo que pasó. Y no dice que no haya habido... Reconócese que como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las fuerzas armadas en agosto de 1984, y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos, hasta, pues no dice desde cuándo, el primero de marzo de 1985. Y no dice que perdona los delitos, no dice que no se cometieron delitos, dice que hay delitos, que hay delincuentes, pero que... Ahora, hay un motivo por el cual la rispidez un poco... Perdón. No, no, pero yo estoy en esta minoría en este tema. No, es minoría. Digo, por el cual esto se complica y genera... Pero no fuimos del tema, lo que decía... Ese ambiente... Desde el principio no fuimos del tema, vamos a... La constitución de la coalición. La coalición tiene sectores que provienen de los partidos tradicionales históricos, ¿no? Históricos, con un componente liberal muy importante, pero tiene un componente que es cabildo abierto, que permanentemente cuestiona asuntos esenciales del sistema democrático. Y tiene que coexistir por una razón, digamos, de generación de mayoría. Esto es un motivo permanente. Estando en el Senado, yo le puedo decir que un día sí y un día no, tengo que escuchar una intervención donde las críticas, no las críticas, de alguna manera, bastante más que las críticas, hacia el Poder Judicial, por ejemplo, son absolutamente permanentes. Entonces, esto eriza, ¿no? Eriza la situación política. Porque es una concepción, ¿no? Heredera, de alguna manera, de algo que viene muy de los 60. Yo creo que, seguramente, como un efecto derivado de un intercambio que va sincerando los términos de nuestra coincidencia y de nuestra disidencia, estamos llegando al terreno de no evaluar en el ámbito más relevante estos 50 años de paz. No estamos evaluando la rotación en el poder de los tres partidos políticos, de los tres más importantes del país. No estamos evaluando la recuperación de una imagen externa que le ha dado a Uruguay la posibilidad de ser miembro del Consejo de Seguridad y que le ha dado a la Asamblea General de la Presidencia en su momento. No estamos evaluando el progreso que significó una ley de amnistía. Esta ley de amnistía no es perfecta, por supuesto que no es. La redacción es un fenómeno de música de fuga, es decir, tiene una fineza propia de dos cabezas pensantes como la de Tarigo y Gonzalo Aguirre, que son, indudablemente, de aquellos personajes que yo tuve la oportunidad de cultivar bastante, más a Gonzalo Aguirre que al propio Tarigo, porque con Gonzalo éramos compañeros de rueda en el Rotary. Y lo cultivé semanalmente durante mucho tiempo y le tenía un enorme aprecio y respeto y creo que era recíproco. Pero lo que quiero decir es que fue una ley de amnistía. Naturalmente, las leyes de amnistía no pueden ser perfectas porque dejan el camino la herida del delito no castigado. Eso ha sido siempre así, históricamente así. Entonces tenemos que quedarnos con el fondo de la cuestión. ¿Qué pasó después? Y ha habido elecciones libres, y ha habido rotación en el poder, y ha habido modificaciones en la estructura de los partidos políticos al punto de conformarse una coalición para esta última elección. Es decir, el país va hacia adelante. Entonces, yo confieso que cuando recibí la amable invitación de venir a este programa, me había hecho la idea de que íbamos a hablar mucho del futuro. Porque creo que ya hemos evocado, hemos evocado, no, el futuro o no, el futuro abstracto, el futuro concreto. El Uruguay tiene que salir al mundo hoy con el plazón de haber resuelto su problema de ruptura del tejido social y político, diciendo tenemos una democracia. Somos la democracia mejor calificada de la región. Ocupamos el primer lugar. Somos una democracia que ha logrado un reconocimiento internacional. Ese es un activo, pero es un activo del país. No es un activo solo del gobierno, es del país. Pero las nuevas generaciones de actores políticos que hoy están desenvolviendo la actividad política nacional, que no son los mismos, naturalmente, de los que vivieron la transición de la dictadura a la democracia, ¿les parece que están demostrando, una reflexión interna de los tres partidos, ¿no? Están demostrando estar a la altura de identificar esas coincidencias a nivel nacional y transmitirlas o traducirlas a políticas de Estado. Diez segundos cada uno, van a responder. Yo creo que eso le corresponde contestar a aquellos que están en la función pública. Yo no lo estoy. Y por lo tanto... No, pero digo, por lo tanto... Tengo pensamiento sobre eso, pero creo que le corresponde darle la derecha en el tema al senador. Si él cree que su cuerpo lo integra, interpreta el sentimiento... O el sistema político general, ¿no? Sí, sobre el sistema político integral. Yo lo que creo es que hay distintos... Hablemos del futuro. Hay un gran... Tenemos que hacer otro programa para hablar... En otro programa. No, pero digo, hay un gran logro de estos 50 años. Han quedado heridas profundas, cierto, ¿no? Hay agenda pendiente, cierto, sobre ese pasado reciente. Pero también hay grandes activos, ¿no? También hay grandes activos como país. Entonces, el tema es el futuro. En el futuro uno tiene que hacer un repaso. Bueno, tendríamos que lograr... Yo no sé si es un acuerdo en política internacional. O, más que un acuerdo, lograr... Un entendimiento. Un entendimiento que nos permita encontrar brechas, ¿no? Para poder avanzar. Yo creo que eso depende, me temo, es una posición un poco escéptica, de que el Uruguay diversifique su economía y tenga productos muy atractivos para ingresar en el mundo. Perdón. Tengo esa convicción. Perdóneme. Sobre ese capítulo. Perdóname, porque ahí quiero hacer una precisión bien concreta. Por favor, le pido partir bien breve, porque tenemos que... Yo sé todo eso de la brevedad. O sea, se habla mucho de que esta unión aduanera imperfecta nos obliga a tener un alancel externo común y que el Uruguay no puede por la resolución 37 salir a negociar al mundo exterior acuerdos de libre comercio. No es verdad. ¿Alcanza cómo modificar la resolución 37? Es una interpretación del tratado de Asunción. Y decir, sentarse en la mesa y el señor Canciller proponer, mire, yo propongo que en vez de la resolución 37, se apruebe una resolución que diga que los gobiernos de los Estados Partes podrán negociar acuerdos de libre comercio que se extenderán por la cláusula de la Nación más favorecida a los demás socios si desean asociarse. Son cuatro líneas. Lo que pasa es que para esas cuatro líneas hay que poder convicción, persuasión, conocimiento, conocimiento. Y me parece, y me parece que por ahí el futuro del país en lo regional avanzaría. No tenemos corte. Cuando se produjo el tema de Paraguay, no teníamos corte. ¿Y saben por qué no teníamos corte? Porque el sistema es arbitral, es solución de controversias comerciales. No teníamos corte. No, lo que pasa es que hay tantas cosas para hacer. Perdónenme las jóvenes que están inquietas. No, no estamos inquietas. Tantas cosas para hacer. Es bueno que las jóvenes se inquietan. Hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para poner sobre la mesa, que me parece fantástico este tipo de reunión de la mañana de hoy. Operti, Rubio, Agregue, en la agenda, y rápido, porque no quiero que posadas. No, ya tenemos que hacer. En la agenda hay problemas de política internacional que hay que ponerse de acuerdo. Hay un problema que tiene que ver con el manejo del agua y el riego en Uruguay, que en el marco del cambio climático hay que ponerse de acuerdo en una política de largo plazo. Hay un problema de diversificación productiva y de ciencia y tecnología en el que hay que ponerse de acuerdo. Solo para mencionar tres. Para mencionar tres. De acuerdo. A los tres, muchísimas gracias por estos minutos. Nos tenemos que despedir.